Encuentran dos cuerpos con signos de tortura y ejecutados, dos cuerpos con signos de violencia fueron localizados el lunes 25 de diciembre en diferentes puntos de la ciudad. En un recorrido de vigilancia de la policía de El Salto por Periférico Nuevo y Carretera al Castillo, en el fraccionamiento Parques de El Castillo, se localizó a un hombre muerto. El sujeto entre 40 y 50 años, tenía huellas de tortura, con un cable atado al cuello, así como pies y manos amarrados con cinta de zapatos. El cuerpo quedó boca abajo junto a un canal de aguas negras, en una zona que limita con Tlajomulco de Zúñiga. La policía de El Salto también recibió un reporte sobre otra persona inconsciente, por lo que acudió al retorno del nuevo periférico, en Tonalá, cerca del límite con El Salto. Al llegar encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba huellas de tortura. En ambos casos se aseguró la zona, acudió el Ministerio Público y el Servicio Médico Forense.